Venga usted Hay un México que tiene Siempre a mano Algo en que querí Una herida Alguna idea Alguna huella Una mujer Hay un México que sangra Sangre buena Desde ayer Sangre de todos Y siempre Sangre mía Y de usted Hay un México Que sueña Y hace todo Por tener Un lugar donde quedarse Y un lugar donde volver Hay un México que ríe Porque hay autos de loco a aprender Hay un México que lucha Y está haciendo Aparecer Ésta es A ver la palabra ¡Venga usted! ¡Venga usted! ¡Venga usted! ¡Venga usted! ¡Venga usted! ¡Venga usted! de su ausencia su fe México un pueblo valiente de cuerpo y de mente sigue de pie venga usted el orden sur, el campo y la ciudad por un momento vamos a cantar la suerte inmensa de vivir aquí, aquí venga usted a festejar lo que te debo soy nada ni nadie nos rola fe ni la esperanza ni el amor venga usted el orden sur, el campo y la ciudad por un momento vamos a cantar la suerte inmensa de vivir aquí, aquí venga usted venga usted a festejar lo que tenemos venga usted venga usted venga usted la suerte inmensa de la suerte